Hemos dicho que para la muerte igual nadie está preparado, todo el mundo está preparado, pero lo que sí que refleja la película es otro problema de nuestra generación, que es que quizás los hijos sí que no han estado preparados para cuidar a sus padres. Se hace mucho hincapié hoy en día en la infancia, y atende mucho a los niños, pero los mayores son esos grandes olvidados, ¿no? Bueno, sí, también en esta película habría que ver si el padre también ha estado preparado para cuidar a las hijas, o las ha cuidado como ha podido. En la película hay una gran ausencia, que es la figura materna. La madre murió, hay una de las hijas, cada uno en la familia cumple un rol, el personaje de Lola Dueñas ocupa ese lugar, podía haber sido, se queda en el núcleo familiar, cuida de su padre, por supuesto, vive con él, cuida del negocio familiar, y hay otra que siempre pasa, ¿no? Ahí es la que cada uno reacciona como puede a lo que ha pasado en la infancia, y hay una que se marcha. Claramente ha habido enfrentamiento con el padre, tienen un temperamento, seguro que es la niña de sus ojos, mi personaje, ¿no? Pero chocan, una se va para no preocupar, para hacer su vida, para buscarse, porque no saben, no es que no quiera cuidar del padre, es que hace lo que puede, cada uno hace lo que puede en esta historia, ¿no? Pero cuando Abel es enferma, están las dos ahí, lo que pasa es que lo hacen mal, todos lo hacen mal, y yo creo que eso es lo maravilloso de la peli también, y lo que nos hace reír, lo que nos hace sonreír, que nadie nace sabiendo cómo cuidar del otro, en la familia, la familia es complicada siempre. Ojalá. Ojalá. Ojalá, la familia, como fuente de neurosis, es un jolgorio para mí. ¿Cuál no llama así? Es verdad, la fuente de neurosis es la familia. Es una, a partir de ahí, tener lo que quiera, y míralo como quiera, ¿no? Pues yo creo que es un puntazo ese de ahí, de él. Y cuando nos dice, Natalia, el acto de irnos padre, hijo y demás, ¿no? Hija y padre, ¿no? Pero claro, también la pregunta es de este, y esta, que nunca la vi, ¿no? Que no ha estado nunca, ¿por qué me lleva? Que no ha estado nunca, ¿cómo es? Y hay miradas vigilantes a ella, ¿no? ¿Cómo es posible? 40, 30 años, y no, y no. Y sin embargo, a la otra, a Lola, a la gran madre, resulta que está ahí, ¡ah, la gordita! A tragar ahí, que la otra, con su mano puesta aquí. Y ahora quiere hacer de actriz. De una ternura, que dice, pero ¿dónde estamos, no? Y claro, esto sí, porque a eso nos pregunta el padre, dice, ¿dónde vas? Dice, voy a hacer la actriz, la cara de mi personaje. Hija, te ha vuelto el ojo, imagínate lo que puede pensar, ¿no? De manera que en esa escena se ve, ¿no? Lo único que tenemos, esa escena se ve lo que es, esa familia, ¿no? Cualquier recuerdo, cualquier recuerdo que tenemos, se convierte, aquellas luces verdes, se convierte en dos polvos. Dos polvos, digo polvos, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Dos polvos, dos luces verdes, no digas dos polvos, que no se mantén. Dos polvos con la tía Trini. No, pero cuando dice con la tía Trini, ¿qué es lo que le di? ¿Qué le he hecho? No, bueno, que hay una escena familiar donde yo creo que se puede reconocer todo el mundo con esas escenas de Nochebuena, donde se intenta recordar cosas y no hay manera y se acaba diciendo alguna burrada que destroza la cena. La que trae Chopsway, él no sabe lo que es el Chopsway, la que no tiene hambre, la que intenta contar una anécdota tierna y hay quien la recibe como todas las familias. En la escena vuestra del final me dice un guiño que me dejase así como cortado. Yo pensaba que había un punto de venganza, ¿no? Pues en el momento en el que yo acudo a tu oficina igual, sí, no sé, puede ser, puede ser. ¿Hay un punto ahí entre atracción y venganza? Sí, siempre hemos trabajado, bueno, siempre trabajamos que había un punto de atracción, eso es verdad. Lo que pasa es que Carlos es una persona muy a la defensiva y siempre hay un punto de este y me quiere quitar el puesto. Nunca puede pensar que hay un chico que se interesa por ella y sobre todo ante eso, primero lo... Por eso lo decía. Ante el cariño no se relaja. No, no me relajo. Natalia, en la última gala de los Goya, ya tiene que ser unos años, se ha reclamado, las actrices reclamaron mayores papeles para llamar protagonismo. ¿Esta película tiene un cierto aire de feminista también? Bueno, sobre todo tiene un director y un guionista que son hombres, pero que interesados, apasionados por el universo femenino, porque han escrito un guion donde los personajes femeninos, en concreto Carla, sobre todo, son de una complejidad que llama la atención, ¿no? Pero es que ellos manifiestan su interés por este tipo de... Es decir, no necesariamente tienen una mujer que escribir el... Evidentemente, faltan directoras, guionistas, papeles, igualdad salarial, todo eso está. Pero yo este personaje no lo podría haber hecho con 30 años. Lo tienes que hacer con... Porque no, porque aportas no solo tu profesionalidad con tu experiencia profesional, sino tu experiencia vital.